¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Bueno, 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 vamos a darle un poco de matraca a este pay to win llamado Warhammer Quest, nos van quedando menos misiones y vamos a liarla, quedan tres misiones. Así que, bueno, vamos a esta primera que pone nivel recomendado tres, entonces, bueno, esperemos que... que, bueno, esperemos que sea fácil y rápida. Se llama Las minas de la piedra bruja, así que, ya sabéis, quien quiera que pause y que lo lea. Vamos a... Arlío. Qué rápido y qué pronto empieza el festival, ¿no? Eh, je, 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 tengo saeta, así que vamos a tirar primero una saeta, a ver qué tal funciona y ahora sí podemos decir que nos movemos. Bueno, no debe, no debe causarnos muchos problemas, dicho más morra, ya que por ahora, por lo menos, los enemigos que estamos viendo... Bueno, pues, cuatro de vida, dos de vida y tal. Entonces, perfecto, pues, nada, esperaremos que se nos acerquen y ahora le damos y lo ponemos fino filipinos. Perfecto, y aquí. Otro más, sí, y... Y... Y muerto. Bueno. Mmm, interesting. Vale, pues avanzamos... Y... Finalizamos... Y aparecen bichos. Vale. Son bichos que tienen seis de vida, por lo tanto, esperemos que... Que ni fallen. Que si han fallado. Vale. Vamos a ver si hacemos una pequeña escabechina. Y... ¡Ay! Ha fallado. Venga. ¡Joder, tío! ¡Venga! Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Pues nada, seguimos fallando, ¿vale? Es decir, esto es una mierda. 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 Bueno, ahora llega el nota y con una saeta, pues se carga a Thor Tinglao. Es que vamos... A matarlo. Bueno, por lo menos, si Dios quiere... Si Dios quiere... Que no va a querer. Mira, pues sí. Si ha querido, mira. Perfecto. Perfecto. Seguimos. Y bueno, vamos a darnos prisa. Como no debemos de tener... Eh... Muchos problemas. Entramos sin tener nada preparado. Vamos. Eh... Let's go. Come on. Bueno, eh... Proseguimos. Eh... Eh... Nos metemos ahí en medio. Este aquí. Este aquí. Y este aquí, ¿vale? Vamos a intentar atacar primero a los lejanos. Para ver si nos podemos centrar en los... Que están cerca. Vale. Este aquí también. A ver si... Vale. Eh... Vamos a ver si lo matamos. Falló. Era obvio. Es decir... Es la mazmorra del fallo. Es decir... Fallan todos. Que no es lo mismo que follar. Fallar. Vamos. No... No... Venga, pues... No, es que no quiero utilizar la saeta, tío. No quiero utilizar saeta porque da todo el cuadrado. Da todo el cuadrado. Y no quiero. Venga, vienen más. Ay. Ya sabéis. Era obvio que no le iba a dar. Eh... Hola. Venga, tío. Venga ya, ello. Joder. Nivel 2. Recomendado nivel 2. Nivel 3, vamos. Y soy nivel 6. Y no hay manera de matar a los notos, tío. Es que me parece... Vamos, me parece increíble. Increíble la mierda de juego para que te gastes la puta pasta comprando otros personajes y comprando otras herramientas que valen dinero. Me cago en sus muertos. Puto juego de mierda, hombre. Cojones. Venga, más te vale que le dé las 3, eh. Dale las 3 ya y mata a los hombres. Rata ogro. Vamos, ¿dónde se ha visto eso? El niño rato vale, pero la rata ogro... Venga, carajo. Venga. Vale. Finalizamos. Y como tenemos todavía movimientos, pues vamos a intentar... Perfecto. Perfecto. Vale. Seguimos. Let's go. Everybody. Ay. 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 Seguimos. Vale. Vale, pues supuestamente... Es esto. Porque no hay un doble camino, ¿verdad? Vale, pues... Parece ser que esto es... Lo que es. Y nada más. Bueno, pues... Bueno, pues... Vale, vamos a... A darle a los del final. Ya que los demás quizás... Pues nos lo podamos cargar. Vamos a darle a este que tiene 6. Perfecto. Vamos a... Vamos a... Ahí. Vale. Y ahora... Este. Y vamos a intentar tirar un par de saletitas. Sup. Sup. Y no muere. Pero ahora cuando se acerca aquí, pues... Le damos... Ay. ¿Tenemos otra saleta? Sí. Pues mira, vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Ahora... Una cosa. Y se acabó. Esto es todo, amigos. Se produce... Acaba de ser un medio de pesadismo. Oh, my God. ¿Qué está pasando? Ojo... Lo he visto durante 2 mamorras. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando? Ahora tengo que llevar unos arrastros, señor. Que se ha roto la caja torácica. No puede ser, señor. Bueno, pues ya veis. Aquí estamos atascados. Sigue subiendo la experiencia, pero... No hay dinerito. No hay dinerito No hay dinerito Vamos de nuevo A ver si tenemos Alguna misión pendiente O nos dan alguna que otra misión Urbis Enhanced Vale, pues vamos a ver primero Que tenemos por aquí Armadura, malla A ver Vale Vendemos Vale, pues yo voy a hacer El truco del Armendruck Tengo mil cosas Vale, yo creo que tengo todo Que no me vale para nada Por lo tanto voy a intentar venderlo todo Salvo Para así Intentar coger dinero Para Poder levear Levear A los jugadores Y aún así No podemos levearlo Por lo tanto Mierda para nosotros Por lo tanto Mierda para nosotros Para nosotros Que hay aquí Nada Pues nada amigos Esta ha sido Nuestra misión Y En el próximo vídeo Realizaremos Otra misión De las dos que nos quedan Para así terminar Con Con esta Con esta zona Llamada Rey Un saludo Y suscribiros Después O mañana Más y mejor Nos vemos ¡Image internationale! E,